que tal amigos de TecnoCAD espero que te encuentres de lo mejor hoy traigo para ti el launcher oficial de nokia 8 para que lo puedas instalar en tu dispositivo android de una manera fácil y sencilla solamente dirígete al link de la descripción a descargar el archivo solamente basta con abrirlo instalarlo y posteriormente ya tienes instalado el launcher oficial con esa hermosa personalización de un nokia primero que nada el launcher cuenta con toda su personalización muy propia incluso hasta el windjet pero la ventaja es que podemos tener las configuraciones del mismo launcher oficial y los wallpapers una de las grandes ventajas es que no es tan pesado y sobre todo es que es un launcher que te va a dar un buen diseño y una nueva personalización así que bueno amigos si te ha gustado este vídeo recuerda apoyarnos con tu me gusta y si quieres otro launcher de algún otro dispositivo algún windjet o alguna aplicación háznoslo saber en la caja de comentarios para que hagamos un análisis y podamos compartir aquí con todos ustedes yo me despido yo soy Miguel Luna del canal de TecnoCAD nos vemos y hasta la próxima